Y hoy a Mendía. Egunon, ¿ustedes están de acuerdo con que el Endacari el jueves haga alguna aportación en el debate del autogobierno? Hasta donde sé, el debate que va a suscitar el Endacari va a ser un debate en el que él va a poner encima de la mesa la gestión del gobierno vasco en este casi año de andadura, donde se han puesto en marcha planes sectoriales muy interesantes, como el plan de empleo, el plan de industria, que coinciden con las preocupaciones de la gente y con la agenda ciudadana, que es justo lo que los socialistas quisimos poner de manifiesto como una de las necesidades para acordar, el que la agenda ciudadana fuera la agenda de las instituciones y hablará también de autogobierno, también hablará de la ponencia de memoria y convivencia como también una cuestión necesaria que avancemos en acuerdos en este país para consolidar unas bases éticas sobre las que construir la Euskadi del futuro para las futuras generaciones. De todos esos temas, seguramente hablará el Endacari y hablaremos el resto de grupos también. La cuestión es que, además de una reclamación de las transferencias pendientes, eso se va a combinar con una reclamación de más autogobierno, con unas bases para cambiar el autogobierno. ¿En qué bases están ustedes trabajando? Si es algo conjunto. Nosotros tenemos el acuerdo entre los partidos, que es el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, de cómo acometer la reforma del Estatuto de Guernica, trabajando en paralelo con su cumplimiento. Por eso, el Gobierno hoy aprobará en su Consejo de Gobierno un informe actualizado de cómo tenemos las transferencias pendientes para empezar a negociar con el Gobierno de España para cumplimentar el Estatuto de Guernica. Porque creemos que, además, es el mejor mensaje que podemos lanzar a la ciudadanía, el cumplimiento de la ley. La vía del acuerdo para cumplir la ley y tener un autogobierno pleno. Evidentemente, nuestro Estatuto es un Estatuto que no tiene ninguna reforma. Mientras en el resto de comunidades autónomas españolas han ido reformando sus Estatutos de Autonomía, los vascos no lo hemos hecho. Perdimos ese tren a inicio de los años 2000. Bueno, en eso nos hemos comprometido ambos gobiernos en cómo acometemos esa reforma. Lo acometeremos dentro de la legalidad, por los procedimientos que están marcados por la ley y en el Parlamento. Los grupos que estamos en la Cámara, la casi totalidad, salvo Podemos, tenemos registrados ya unos documentos hace más de 20 meses en la ponencia de reforma del Estatuto, donde, bueno, hablamos de por dónde debía ir la reforma según cada uno de nosotros. Evidentemente, ambos partidos compartimos el procedimiento, pero tenemos discrepancias en algunas cuestiones, es evidente, ¿no? Pero de ahí viene la necesidad de trabajar en el ámbito parlamentario, la búsqueda de consensos y que estos sean los más amplios posibles. Porque yo creo que la grandeza del Estatuto del 79 es que fue un estatuto hecho entre nacionalistas y no nacionalistas, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, fundamentalmente. Y creo que a ese acuerdo original del 79 debemos sumar ahora a aquellos que en su momento no creyeron en la vía estatutaria. Estoy pensando en la derecha más española que tenemos, ¿no? O también en aquellos partidos de izquierda radical, de los abertzales, que decidieron hacer política fuera de las instituciones y que nunca creyeron en el Estatuto de Guernica y en todas sus potencialidades, que es la Euskadi de hoy, que es osaquidecha, es la archancha, es la educación pública, es la renta de garantía de ingresos, es el derecho a la vivienda, son todas esas cosas, ¿no? Bueno, tenemos una oportunidad, además, porque paradójicamente, a diferencia del año 79, ahora no tenemos violencia. Entonces, yo creo que en este clima de no violencia, en este nuevo tiempo, bueno, creo que todos tenemos que tener altura de miras para ser capaces de alcanzar ese acuerdo que nos sirva para otros 40 años de desarrollo, de crecimiento para Euskadi. Y tiene que ser, yo creo, garante de la pluralidad de Euskadi, porque yo no concibo que se pueda crear una comunidad política enfrentando sentimientos y enfrentando ciudadanos, que es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo abogo por la vía del entendimiento, por donde debe discurrir la vía vasca, ¿no? La vía que los socialistas... Yo concurría a las elecciones con el lema de juntos y creo que, a la vista de la situación política que estamos viviendo ahora mismo en España, creo que acertamos de pleno, ¿no? Acertamos de pleno en esa idea de que tenemos que construirlo juntos, personas que pensamos diferente y que esa es la única oportunidad de éxito, ¿no? De éxito, además, sostenible. Algunas concreciones, la primera de ellas. ¿Es compatible reclamar el cumplimiento del Estatuto de Gánica y a la vez proponer ya su reforma? Sí, indudablemente, claro. Sí, porque tú tienes que gestionar el día a día del gobierno vasco, ¿no? Y en el día a día del gobierno vasco, bueno, aparte de que tenemos algunos recursos interpuestos entre los dos gobiernos, a veces los del gobierno vasco hemos recurrido invasiones competenciales hechas por parte del gobierno de España y eso se tiene que solucionar, el gobierno de España también nos ha recurrido a algunas cosas, ¿no? Como el derecho a la vivienda, ahí nos ha metido un recurso, ¿no? Bueno, y tenemos que completar el Estatuto de Gánica porque son competencias que también queremos que estén en el próximo Estatuto, ¿no? Así que hay que empezar a desbrozar el camino. Quizá igual ahora no haya un clima muy propicio, pero yo espero que en las próximas semanas ambos gobiernos, el gobierno de Madrid y el gobierno de Vitoria, vayan sentándose y vayan trabajando porque no son unas transferencias fáciles, ¿eh? Hay algunas que son muy sencillas, pero hay otras que son más complejas, por ejemplo, la de la seguridad social o la gestión de las prisiones. Entonces, necesita tiempo. Entonces, las bases que va a exponer el Endacari no son las del Endacari, son las del gobierno. Las de los dos socios. El Endacari va a hacer un balance de este año de gobierno y, bueno, pues hablará de la necesidad de acordar en el Parlamento, de acordar entre las fuerzas políticas un nuevo Estatuto de Autonomía, igual que también es necesario que acordemos que en la ponencia de Memoria y Convivencia podamos alcanzar acuerdos, bueno, sobre unas bases sólidas, ¿no? El presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, ya ha dicho que no es el momento más apropiado para hablar de transferencias como la de prisiones y la de seguridad social. ¿Qué pasa si hay una negativa del gobierno de España a completar el Estatuto? Bueno, yo le diría a Alfonso Alonso y al Partido Popular que de una vez se definan si creen en la vía estatutaria y creen en el Estatuto de Autonomía o no, porque, insisto, no se puede estar reclamando el cumplimiento de la ley y lo están haciendo, lógicamente, y yo lo comparto, hay que cumplir las leyes, pero el Estatuto de Guernica es una ley, una ley orgánica que articula nuestra convivencia en Euskadi y nuestra convivencia con el resto de España. Así que cumplámosla, trabajemos para cumplirla, porque ese sería el mejor mensaje que pudiéramos lanzar desde las instituciones de que la convivencia es posible, de que podemos tener un pleno desarrollo, porque los vascos, si algo tenemos, es un sentimiento bastante transversal, votemos a quien votemos, de que queremos autogobernarnos, lo más que podamos. Bueno, en otras comunidades autónomas de España no existe ese sentimiento y es legítimo y hay que respetarlo. Por lo tanto, si lo tenemos en el Estatuto de Guernica, cumplámoslo. Con los miembros actuales, lo más probable es que el gobierno vuelva a decantarse por el Partido Popular para negociar los presupuestos de este ejercicio. Los presupuestos están todavía en su recta final, no han terminado de elaborarse, tenemos que esperar al Consejo Vasco de Finanzas de Octubre que nos diga cómo van las estimaciones de la recaudación de las diputaciones para ver cómo podemos crecer en el presupuesto para generar más inversión y poder sostener también todo nuestro sistema de bienestar social. Yo creo que los presupuestos están abiertos a todos los grupos de la Cámara, como los tuvieron la vez pasada y yo les invito a que se sumen al acuerdo, a que mejoren los presupuestos porque desde luego repetir lo que ocurrió hace un año sería bastante poco explicable, porque votaron en contra de los presupuestos y sin embargo votaron a favor de las enmiendas que presentó el Partido Popular a los presupuestos del gobierno vasco. En fin, no sé, que lo expliquen EH Bildu y Podemos, pero yo les invitaría a que sumen sus propuestas, a que mejoren los presupuestos en beneficio de todos porque además creo que si una característica tiene este inicio del curso político es que vamos a estar en un periodo largo sin elecciones. Entonces va a ser un periodo que debemos de aprovechar el conjunto de las fuerzas políticas vascas para abordar las grandes reformas que tenemos encima de la mesa. Tenemos varias leyes ya registradas en el Parlamento, tenemos la reforma de nuestro sistema de bienestar social, tenemos también la ponencia de autogobierno, la ponencia de memoria y convivencia. Bueno, hagamos los deberes, acordemos, que es lo que nos han pedido los ciudadanos, porque al final ninguno tiene la mayoría en la Cámara. ¿Esa invitación significa que los socialistas vascos estarían más cómodos pactando con el Carrequín Podemos o EH Bildu que con el PP? Nosotros estamos cómodos con que los presupuestos no pierdan los objetivos que deben de tener, que es atender a las prioridades que tenemos en Euskadi, que es bajar el desempleo, mejorar la calidad del empleo, apostar por la industrialización de este país y ahí está la iniciativa que a nosotros veníamos reivindicando ya en la oposición de cómo fortalecemos aquellas comarcas que sufren más el desempleo en Euskadi, como puede ser la margen izquierda y la zona minera. Estamos asistiendo a cierres aéreos de empresas, bueno, la apuesta del gobierno por fortalecer, desde el punto de vista industrial, una zona como la margen izquierda y la zona minera es una histórica reivindicación de los socialistas y que, bueno, va por el buen camino. Entonces, todo lo que sea sumar ahí, cualquier partido es bienvenido, Partido Popular, Euskal Herria, Bildu o Podemos. Lo importante es que no se pierda los objetivos. Ha dicho usted que quieren que la senda de debates del gobierno vasco y sus propuestas estén dentro del consenso, de la moderación y del pacto. ¿Les inquieta que el Partido Nacionalista Vasco vaya a manifestaciones como la de Guresk Udagol del sábado? A ver, yo creo que hay que diferenciar lo que es las instituciones que nos gobiernan y nos representan a todos y que tienen el deber de trabajar por el bien común y lo que son los partidos políticos y su actividad y lo que hagan como militantes, ¿no? Creo que esa es una diferenciación clara. Ahora bien, a la vista está que la apuesta que hicimos los socialistas vascos por acordar es muy importante, ¿no? Y es lo que está demostrando a la vista por contraste con Cataluña la seriedad y las bondades de esa apuesta porque ¿cómo estaríamos hoy en Euskadi si el Partido Nacionalista Vasco estuviera en solitario en el gobierno y no con nosotros en coalición de gobierno y tuviéramos y tuviéramos esas tensiones que Euskal Herria Bildu le exigiría al Partido Nacionalista Vasco para seguir la senda de Cataluña, ¿no? Estaríamos perdiendo lógicamente esa paz esa sensación de tranquilidad que es el clima político que se vive en Euskadi, ¿no? Yo creo que esa es la gran aportación y yo lo que suelo decir y lo que he dicho es que sería lamentable que echáramos por la borda todo ese clima de cooperación institucional que hemos construido en Euskadi en estos años, ¿no? ¿Ustedes están a favor o en contra de que se aplique el 155 en Cataluña? Desde el Partido Socialista lo que le hemos dicho a Rajoy es, primero estamos con el gobierno de España para impedir que en Cataluña se deje desamparados a los ciudadanos porque hay una cosa que hay que decir claramente a nuestros oyentes en Cataluña nadie se está ocupando de los problemas de los ciudadanos catalanes ahí está la CUP que se supone que son de izquierdas lo único que les interesa es el derecho a decidir el tema social no les interesa para nada ya no digamos Esquerra y la antigua convergencia ahora el PDCAT en fin nadie se preocupa del día a día de los ciudadanos están metidos en esa rueda en esa rueda infernal entonces nosotros lo que decimos es que en la medida en la que vayan ocurriendo sucesos en Cataluña el gobierno de España vaya desde la proporcionalidad tomando medidas para impedir que se hagan ilegalidades y yo creo que hasta el momento desde el Partido Socialista creemos que las medidas que ha ido adoptando el gobierno de España bueno tienen esa proporcionalidad en función de las decisiones que ha ido adoptando las instituciones catalanas proporcionalidad de momento es intervenir las cuentas pero se podría intervenir también a la policía en fin bueno la policía es policía judicial y por lo tanto ya no es necesario que el gobierno de España dé ninguna orden a la policía de hecho los Mossos están respondiendo a las decisiones de la Fiscalía General del Estado y a las decisiones de la Judicatura los Mossos tienen que estar a lo que dice el Poder Judicial si en cada momento hay que aplicar proporcionalidad y llega un momento en el que hay que cerrar las escuelas hay que suspender la autonomía entonces ustedes estarían ahí bueno yo no creo que haya que suspender la autonomía yo creo que lo que hay que hacer es ir tomando aquellas medidas que bueno las circunstancias de cada momento van pidiendo para garantizar que los ciudadanos catalanes tienen sus reglas del juego democráticas vigentes yo creo que es así no hay que elevar el tono tanto como a suspender la autonomía no va a hacer falta le gusta la propuesta de Pablo Iglesias de hacer una asamblea alternativa para pactar un referéndum a mí me parece que va a ser muy poco útil porque en estos tiempos donde en Cataluña se ha abierto una sima tremenda en la sociedad que va a costar muchos años curar es una herida tremenda la que se ha abierto en la sociedad catalana cavar una trinchera creo que no no es justo lo que necesitamos ahora lo que necesitamos es tender puentes y para eso yo creo que la propuesta que el PSOE lleva hoy al Congreso de los Diputados es una propuesta para construir puentes para escucharnos para entendernos para ver cómo encontramos los puntos en común y podemos desde el diálogo político buscar soluciones que nos sirvan para seguir viviendo juntos desde luego las trincheras las exclusiones que parece que llevan implícitas esa iniciativa de Podemos no parecen el mejor comienzo para solucionar y además parece una propuesta de parte porque es una asamblea en favor del derecho a decidir yo creo que de lo que se trata es de que nos sentemos hablemos y busquemos soluciones pactadas y que luego los ciudadanos de Cataluña y el conjunto de España refrenden usted conoce bien Cataluña ¿se le ocurre alguna propuesta intermedia que el Partido Socialista pueda liderar? bueno el Partido Socialista desde la declaración de Barcelona lleva haciendo varias propuestas además de la que hicimos en su momento en Granada en el año 2013 bueno yo creo que hay que abordar la financiación autonómica y con Cataluña especialmente hay que volver a tender puentes con la sociedad catalana que les hagan sentir que en España se les quiere se tiene un afecto a Cataluña y quieren que vivamos juntos y luego yo creo que hay que trabajar para que muchos de los artículos del estatut catalán que fueron invalidados por la sentencia del Constitucional puedan recuperarse porque son artículos que están vigentes en otros estatutos de autonomía así que yo creo que hay algunas cuestiones que bueno pueden ser puestas encima de la mesa como una primera pata ¿no? de esa mesa de diálogo le preocupa que el próximo jueves en el debate de política general esa partiente social que usted reivindica quede eclipsada por esta situación política seguramente hay partidos que se dicen de izquierdas y son nacionalistas estoy pensando en EH Bildu seguro que todo su discurso se va a centrar en la cuestión nacional y en la independencia en el derecho a decidir y en como tira al PNV por ese por ese camino y Podemos como no sabe exactamente qué es porque se dice ser de izquierdas pero luego también entra a este debate pues yo creo que lo que necesitamos y es lo que por lo que los socialistas nos mojamos para entrar en el gobierno vasco y en las instituciones es para centrar el debate en las cuestiones verdaderamente importantes para la gente que no nos despisten ni las patrias ni las banderas porque lo importante es que la ciudadanía pueda tener un empleo pueda tener unos derechos garantizados para tener una vida plena y a partir de ahí cada uno que piense lo que quiera y que tenga los sentimientos de pertenencia que quiera eso es lo que defendemos los socialistas un marco de convivencia donde cada uno tenga desde la libertad absoluta vivir su vida plenamente y doy a mendía le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana es que ricasco 9 y 20 10 y 20